Los 7 dominios del empresario exitoso. Número 1, el autodominio, que incluye la manera adecuada de manejar la presión, la frustración y el estrés. Además de cuidar uno mismo nuestro descanso y nuestra alimentación, para encontrar un balance adecuado y con ello encontrar un perfecto desarrollo personal y profesional. Número 2, dominio sistémico. Tiene que ver con conocer las tendencias, tanto comerciales como económicas, políticas y sociales del país en donde nos encontramos. Mientras más informado estemos, más conocimiento vamos a tener para poder mover y hacer mover nuestros negocios. 3, dominio estratégico. Y este se refiere a crear los cómo vamos a alcanzar los objetivos que nos tracemos, independientemente de las variaciones del entorno. Este dominio nos permite replantear nuevos caminos si es que las condiciones cambian. En un mundo tan cambiante, la flexibilidad es la mejor estrategia. 4, dominio administrativo. Todo empresario debe dominar el arte de la administración de los recursos para el óptimo abrochamiento de los mismos y lograr así la rentabilidad esperada. Conocer los sistemas tributarios, así como llevar una adecuada contabilidad, son la base de la salud financiera de nuestra empresa o de nuestras empresas. 5, dominio del trabajo en equipo. Por mucha preparación y experiencia que tengamos, no llegaremos muy lejos nosotros solos. El éxito de todo proyecto descansa en la habilidad que tengamos para amalgamar los talentos de todas las personas que forman parte de nuestra empresa. 6, dominio social. No olvidemos que independientemente del rubro de nuestra empresa, estamos en el negocio de las personas, por lo que las habilidades sociales deberían ser nuestra mayor fortaleza. Como comunicación, empatía, solución de conflictos, asertividad, etc, etc, etc. Por ello, parte de nuestro dominio es poder fortalecer estas y otras habilidades para hacer crecer nuestro proyecto, nuestro negocio y nuestra empresa. Número 7, dominio de la mejora permanente. El esfuerzo nos llevará a la cumple, claro que sí, pero solo la mejora continua nos mantendrá en ella. Por ello, siempre pregúntate, ¿qué puedes hacer para ir un paso más allá? Mejora tus productos, mejora tus servicios, mejora tus estrategias. No dejes de crecer todos los días. No dejes de crecer todos los días.